El Príncipe de las Mareas El Príncipe de las Mareas presenta tres categorías de temas musicales. El principal inicial, el dedicado a la pareja protagonista y los reservados a personajes que forman parte de la acción. El estupendo arranque de la película se acompaña de la pieza musical más conocida del film, pero no es realmente una obra romántica, sino nostálgica, porque se refiere a los lugares, la isla de la familia, la casa en la playa de los Wingo, etc., etc., y no a personas. Tom Wingo y la doctora Lowenstein tendrán su música particular más adelante. La voz en off de Nick Knoll va dando pie a una serie de explicaciones orales, visuales y musicales. La banda sonora se abre para mostrarnos la vivienda, al igual que poco después para darle amplitud al paisaje del barco camaronero en el mar, los graves posteriores en la melodía y la música que enfatiza la libertad mostrada por los tres niños cuando salen del agua tras su particular manera de ahogar los problemas de sus padres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tema de amor que une a Wingo y a Lowenstein aparece por vez primera en el minuto 44 de la película, cuando ambos pasean por la calle tras regresar de una fiesta nocturna. En lugar de concederle protagonismo a las cuerdas como sucede en la pieza principal, el autor se decanta por el piano como instrumento más intimista. El tema, compuesto por James Newton Howard, se repetirá varias veces a lo largo de la película como señal romántica de la pareja oficiosa y jamás aparece cuando Wingo conversa con su mujer o la doctora con el majadero de su marido. Tampoco lo hace cuando el personaje interpretado por Nick Knoll se abraza al de la Streisand tras la confesión en una sesión en el gabinete de lo que realmente sucedió en el seno de su familia. La lógica impera. No es una escena romántica, sino es una escena de dolor y redención que posee su propio tema musical, en el que el clarinete se erige como lamento principal y en la línea del que el compositor dedica en otros momentos del film a Laya, la madre de Wingo. No es casualidad. Ella tiene directa relación con los traumas y amargas experiencias vividas por sus hijos. El resto de temas pertenecen a los papeles secundarios. En el caso del dedicado a Sally Wingo, Savannah, la hermana del protagonista, que en realidad es piedra angular de la historia, en el CD se edita, el compositor lo editó denominándolo The Bloodstain, la mancha de sangre en referencia al plano de la alfombra que quedó impregnada tras el intento de suicidio de Sally. Es una longingarrpa que el Вид край. ¿Habbergó elicia? Siempre está dando el fin de la vida al 50 a día. ," volta a la nube". Golpecán, extensión 242. Ziela. Una vez que la chica logra resarcirse de su depresión, Newton Howard construye otro tema dedicado a Sally, pero lo denomina con el nombre de Savannah. Es una pieza esperanzadora, luminosa. Quizás en la película se echan en falta piezas musicales de mayor contenido dramático y menos música edulcorada. Hay otros temas genéricos dinámicos dedicados a localizaciones de Nueva York para concluir la película con la despedida de Wingo y Lowenstein acompañados de su tema de amor, una posterior escena con un tema diegético y asístico y el regreso musical al principio del film, con el que Strayson y Newton Howard cierran el círculo, en esta ocasión volviéndolo a identificar con lugares que definen a personajes. La casa con su mujer y sus tres hijas en la playa, el campo de entrenamiento de rugby y como musita Tom Wingo, la ciudad de Charleston y el puente que me lleva a casa. No podemos perder, ni de vista ni de oído, el momento en el que el protagonista cita Lowenstein instantes antes de concluir la película, ya que el compositor enlaza el tema principal con el tema de amor que se desarrolla hasta los créditos finales. En el caso del Protegido y de la banda sonora de James Newton Howard, estamos ante la película más interesante de las últimas décadas dedicadas a héroes en pantalla, que es lo que él y ha, Samuel L. Jackson, va creando a través de sus acciones sobre la vida y el entorno de Bond, el personaje que interpreta Bruce Willis. Lo que está creando Samuel L. Jackson es un héroe distinto a los de capa y vuelo, que no trepa por paredes ni combate el mal vestido de murciélago. Un héroe forjado a través de imagen y música que se desarrolla compositivamente hasta alcanzar el momento álgido de la actuación del vigilante de seguridad, rescatando a la familia de su secuestro, especialmente el héroe totalmente dispuesto cuando logra salir de la piscina, venciendo el agua como su punto débil. Curiosamente, Newton Howard llama al tema de Boone hecho héroe de Orange Man, es decir, el hombre de naranja, que va a ser la pieza crucial para la confirmación de la condición de irrompible de Embry Cable, el nombre original que tiene la película, la condición de irrompible del protagonista. El tema, como he comentado, se ha ido construyendo de manera gradual. Cuando Boone contempla con su particular traje de héroe, un chubasquero de vigilante de seguridad al campo de rugby, cuando la secuencia en el gimnasio y cuando su hijo le va aumentando el peso de la palanqueta pudiendo levantarla a pesar de la gran carga dispuesta, en todas esas escenas está naciendo el superhéroe mientras los efectos sonoros para crear atmósferas juegan nuestro ordinario papel en la película, y mientras la música se va construyendo hasta llegar al tema del hombre de naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!